Estoy aquí compartiendo con la mamá de Falcón, muy buenas personas, de amistad de 8 o 9 años. No, 10 o 10 años. ¿Y sabes por qué ya tiene 8 años que está en Fanal? ¿Y nos conocimos en Fanal? Exactamente ahí. Bueno, pues no los quiero antojar, pero ahí nos vemos.